En 7 puntos mejoró la calidad del aire en el país, así quedó revelado en un informe entregado por los ministerios de Ambiente, Minas, Salud y Transporte. Sin embargo, hoy en Medellín, 9 de 21 estaciones de monitoreo amanecieron con indicador Narana. Según los monitoreos de estaciones, la calidad del aire mejoró 7.3 puntos en el país. 7.3, mejoramos en calidad del aire, es decir, pasamos de 86 a 93, principalmente en cuál es la que más nos preocupaba, que era material particulado, el más pequeño, el 2.5, ahí mejoramos un 21%, pasando de 73 a 94.2. Ciudades como Medellín y Bogotá presentan los mayores indicadores de esta mejoría. También en Medellín, el núcleo volador de 33 a 21, también muy por debajo de la norma, en Casa de Justicia de 22 a 21. En Bogotá principalmente lo que nos preocupa es la frontera entre la localidad de Tunjuelo y Kennedy, que es la estación de Sevillana, que todavía está en 30, pero en general el mejoramiento también en Bogotá fue bastante considerable. Pese al informe, hoy 9 de las 21 estaciones que hay en Medellín y el Valle de Aburrá amanecieron en naranja.